¿Qué hacemos? Sí ¡Súbanos! Harto me tiene Me tiene harto 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 Ven que de harto Harto me tiene La mami ya va a salir conmigo Va a cambiar de número Me va a mudar Pa' que no me llegue Ni la basura Pa' lo saca Alguien en el hotel En la vida Ni una fietica Por tonto caos ¿Y qué me mantiene? Ey, ¿cómo se arrega esta mierda? Va pa' ser más serio O va a ver canela Mi foe, mi foe ¿Cómo se arrega esta mierda? Va pa' ser más serio O va a ver canela Mi foe, mi foe Uh, mi foe, mi foe Uh, mi foe, mi foe Uh, uh O va a ver canela Mi foe, mi foe Harto me tiene Me tiene harto Harto me tiene Me tiene harto Harto, harto Me tiene harto Harto, harto Me tiene harto Esto está, esto está Me tiene harto Esto está de corre, corre Me tiene harto Esto está, esto está Me tiene harto Esto está de corre, corre Me tiene harto La cuarentena me tiene quillao Los cueros lo que están es de juzgao, antes tu estabas de esa cana Ahora tu la ves que no están de nada, dale, prende la rumba Que esta vaina está lo muerto, lo retumba, pa' a tu cuero le da pa' confunda Si me abren el país entonces seguimos la rumba Break when produce y derra Dímelo, pequeño, el pequeño el bamba El pequeño, fue el pequeño mi hijo Pesta, pesta, pesta mamá huevo me tiene harto Con una llamadera pidiendo cuartos La cuarentena me tiene harto No puedo salir casi mi comparto Los policías me tienen harto Con una paradera buscando cuartos La suegra mía me tiene harto Que le llene la compra ya no la aguanto La cuarentena aquí me tiene harto No vivo de los robos, no vivo de los asaltos Yo no mando en que solo dudes que te atrevas Me gusta salir, es que tú quedes, quedas comando Yo lo siento, yo lo siento Yo lo siento, tengo un chance, venga trescientos Comando, yo lo siento, tengo un chance, venga trescientos Algo me tiene harto Algo me tiene harto Esto está, esto está Esto está de corre, corre Esto está, esto está Esto está de corre, corre Pesta, pesta, pesta mamá huevo me tiene harto Con una llamadera pidiendo cuartos La cuarentena me tiene harto No puedo salir casi mi comparto Los policías me tienen harto Con una paradera buscando cuartos La suegra mía me tiene harto Que le llene la compra ya no la aguanto ¡Vuelto! Rájah press Brico el produce de arra ¡Vájah! Y know ya Bímalo Pequeño El Pequeño el pampa No hay que echarle más larga Tú lo ves sa shipping No chulea Chi AJ Con la qué tos Da por ahora te quema Ni yo Hey Yo lo que soy empresario En esta tabla En esta cuenta Ando con nuestras teréricos Damme Luque En el pequeño Fue el pequeño video, el chavaquito que la tiene, la salita entre el ten y ve, si yo me voy, si yo te quedo. General cao.